¿Sufre una grave depresión? ¿Abandonado o apoyado por su familia? Frida Sofía pregunta desesperada por su madre desde una cama de hospital, mientras que Alejandra Guzmán continúa desaparecida. El doctor del billar, el carnicero de las estrellas, tuvo una relación amorosa con Cervantes Landa. ¿Cómo fue el encuentro sexual entre Fernando del Rincón y su supuesta amante? Parece ser que no fue de primer impacto. Señores, qué gusto estar aquí con ustedes de costa a costa a través de Direct TV. Más antes de comenzar, Alan Villafaña ha dado un grito. ¡Wow! Seguiría a los morles, me pusiste nervioso. ¿Cómo estás hoy? Pues de lo más bien, preparándonos para este fin de semana. Estoy bien deseoso que llegue mañana. Y mañana es un día, señores, que Miami cumple años, 112 años. Esto se va a realizar en el edificio de José Martí de 9 de la noche a 2 de la mañana. Quiero dar las gracias a Alex y a Jorge Vidal. Jorge Vidal Jr., que es el hijo de mi mejor amigo. Y está envuelto en este evento, así que felicidades a los dos. Y también a Mirtica de Perales, que va a estar ahí, una de las patrocinadoras de Happy Birthday Miami. Déjame decir un saludito a Enis. Enis, muchos saludos, muchas cosas buenas para ti, que escribiste a través de MySpace de la Daisy Baumhom. Y de MySpace me voy para luz de Luis Toledo, porque ella dice que nadie le escribe. Y es que ella no sabe. Es que hay un bloquecito que dice solicitud de amigos. Ahí tú tienes que punch in. Y ahí es donde están todos tus amigos. Entonces no se pueden comunicar contigo y se comunican con nosotros para que nos comuniquemos contigo. Qué enredo has formado, Lourdes. Como estás hoy, estás muy sexy. Muchísimas gracias. Aunque tengas catarro. Sí, la verdad, quiero saludar a Clara del Palmar, que me trajo una sopita de pollo. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí no me invitaron al cumpleaños de Miami. ¿Cómo que no? Ay, yo te hagas. Te estoy invitando. Ah, ¿qué? Jorge Vidal Jr. te invitó. Oye, Jorge Vidal Jr., mejor que me invite. Claro que sí. Alan Yacob, representando la provincia de Mamey. Por el color. Bueno, yo feliz porque me escribieron en MySpace de una ciudad que yo quiero mucho y me trae muy gratos recuerdos. Desde Nueva York. Saludos, Vanessa, a una jovencita que siempre ve paparazzi. Aquí está tu saludo. Y Lourdes, para que no digas que nadie te escribe. Me pidió Vanessa que te dijera que por favor la agregues a su lista de amigos, que aceptes su invitación. Ella ya te ganó. Ya, ya lo voy a hacer porque ya sé Frank y tú me van a ayudar a hacerlo. ¡Daisy, vamos! Mi amor, muy buenas noches. Yo quiero enviar un saludo especial a los Fonomemecos. La verdad que me divertí muchísimo con ellos ayer por la noche. Y hoy, en esta noche de una, también van a estar Gilbertico y Miguelito. Y nada, un beso para la panameña Maggie Cobán, que me escribió por MySpace. Y también a Yari Colón desde Brooklyn, Nueva York. Gracias a ustedes por sintonizar siempre, paparazzi. Y también los Fonomemecos, señores, estarán en el Club The Place. Hoy, esta noche, luego del programa correrán para allá. Y todos nosotros pues estaremos allá pues celebrando con ellos. Y también queremos enviarles un saludo muy especial a nuestro colega que se encuentra enfermo, Alexis Valdés. Alexis, pues que te recupere y como todos ustedes saben, ya estará con nosotros el lunes. Pero nos vamos con el tema del día, señores. Y aunque dicen que Cristian Castro cautivó a la audiencia en el homenaje a José José realizado ayer, su propia madre, Verónica Castro, ha confesado que su hijo está atravesando una fuerte crisis emocional y una profunda depresión. Pero ante esta situación, ¿cómo reacciona su hermano paterno, Marcos Valdés? Comentas que vienes a ver a tu papá, ¿cómo lo has visto últimamente después de todos estos aquelarres en los que lo han involucrado de alguna manera directa por el caso de Cristian, tu medio hermano? ¿Cómo veo a mi papá? ¡Loco! Diciendo, no, bien, muy bien, qué bueno que esté ayudando a mi hermano. Yo creo que debemos unirnos todos los Valdés para ayudarnos. Yo creo que mi hermano ahorita lo que necesita es mucho apoyo. Lo que necesita es mucho cariño, mucho amor de parte de lo que los queremos. Porque yo adoro a mi hermano Cristian, lo quiero mucho. Y aunque no esté cerca de él, desde aquí, hermano, le mando un abrazo con todo mi amor y con todo mi cariño. Y no te dejes, no te dejes que te hagan daño. Y si la gente habla sin conocimiento de causa, no se vale. No se vale que le estén haciendo daño, que lo molesten, que se metan en su vida privada, que lo critiquen por la maravillosa voz que tiene. Porque Dios le dio una voz extraordinaria, entonces yo creo que deberían de platicar un poquito más eso. Que mi hermano va a cumplir en diciembre, 34 años, tiene 33 años ahorita. Yo creo que tiene una carrera por delante prolífica, impresionante, en cuestión de su voz es sensacional. Tiene una voz preciosa y yo creo que con que grabe unos 3, 4, 5 discos más y haga varias presentaciones, yo creo que se va a levantar. Además, tiene el apoyo de toda la gente que lo quiere. Señores, a través de los años, Cristian Castro y sus hermanos paternos siempre han estado separados. Sin embargo, en estos momentos de crisis donde el cantante dice que lo único que lo quieren es la prensa amarillita, su hermano Marcos asegura que quiere acercarse a él. ¿Ya has pensado en acercarte a él? Sí, y me encantaría. Yo quiero decirte, si por este medio me escuchas, querido hermano, que conmigo cuentas en las buenas y en las malas, que no les hagas caso a nadie, que si estás pasando por un momento difícil, ¿sabes una cosa? Date fuerza. Únete a Dios, acércate a Dios. Dios siempre escucha, Dios siempre ayuda. Y también los hermanos estamos para ayudarte. Y si necesitas feria, pues yo vendo mi coche, vendo mi casa y como sea salimos adelante juntos. No te preocupes, para eso estamos los hermanos. Y lo que necesites estoy a tus órdenes. Y ya dejen de estarlo fregando. Y si es posible, chavas, digo, ya bastante lo explotaron. ¿Sabes qué no se vale? Abusar de que tiene dos hijos que ama con todo el alma a su Cristian y que estén haciéndole un chantaje moral. Así que desde aquí te animo para que sigas luchando por tus hijos. No los abandones nunca. O sea, sigue luchando por ellos porque son sangre de tu sangre. Es bien importante que los cuides y los protejas toda la vida. Que primeramente son palabras muy lindas de un hermano paterno. Ahora, el hecho de que un hermano sea de un solo padre, tenga que enviarle un mensaje, la única comunicación que tenga con su hermano, sea a través de un programa de televisión, pues realmente es vergonzoso. Mi pregunta para ti es Alan Villafaña. ¿Esto es un garnatón sin mano para Cristian Castro? Cristian Castro se casó más allá antes de la crisis. Él nunca se acordó de sus hermanos. No fueron invitados a su boda. Ahora su hermano, a través de... Ni siquiera tiene un teléfono para llamarle y conversar con él, sino usa las cámaras nuestras para decirle estoy contigo y quiero acercarme a ti. ¿Qué es esto? Mira, yo no sé... Aquí yo encuentro una gran hipocresía. Y realmente, ¿para qué unirse con Cristian Castro en este momento? Esa es mi pregunta. Alan Villafaña. Pero déjame terminar, ¿para qué? Nunca los buscó. Necesita tal vez apoyo moral. Mira, si realmente Verónica no enseñó a amar a este niño, ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a nadie de su familia paterna. En este momento... Verónica no enseñó a amar al niño. Yo creo que es el momento correcto para ese acercamiento. No, todo lo contrario a la Villafaña. Lo encuentro sumamente hipócrita. Todo lo contrario. En los momentos de crisis y en los momentos cuando una persona se siente mal y requiere ayuda. Este es el mejor momento para acercarse a una persona. Entonces yo veo con mucha validez lo que está diciendo el hermano de Cristian. Aunque vivimos separados, aunque quizás no tengan la mejor comunicación, ese es mi hermano. Y yo quiero estar ahí porque me lo necesita. ¿Por qué no tiene el teléfono celular? ¿Por qué no sabe dónde vive? ¿Por qué tiene que utilizar la que no le va a dar a ese? Perdón, pero no necesito ir a Alan Yacoy y a Lourdes que no han hablado. Tengo dos minutos nada más. Tú has hablado de dos cosas aquí. Y una de ellas es que Verónica Castro no le enseñó a amar a ese niño, a Cristian Castro. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Alan Yacoy? Por supuesto que no. O sea, los actos que ha hecho Cristian Castro no podemos culpar del todo a su madre. Uno también tiene que ser responsable. Ella es una persona madura. No es que vamos a tirarle todo a Verónica. Si él lo hizo, ok, va a pagar por su culpa. Pero es muy válido también que se esté arrepintiendo y que esté deprimido. Por favor, o sea, si el hermano quiere venir a brindarle su mano. ¿Qué mejor es? Gracias, Jacob. El hermano quiere brindarle su mano. Lourdes Luis Toledo. Este hermano que estamos viendo es un hermano realmente que quiere llegar a su hermano o se está montando en la carroza de la publicidad junto a ese hermano que nunca ha tenido una unión. Mira, yo creo que es de cierto punto de publicidad. Porque esta no es la primera vez que ante nuestras cámaras él hace este mismo discurso a Cristian. Y también yo creo que esto de la locura es muy conveniente, Alan Yacoy. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque ahora está este caso ante los tribunales. Le conviene mucho a Cristian Castro tener un ataque de nervios, como dirá el Madobar, al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué? Porque con el problema que tiene con sus hijos, la custodia de los hijos, y decir, bueno, que estoy muy deprimido por lo que estoy pasando, porque mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, lo va a ayudar. Eso no significa que el juez vaya a tomar como válido que el hermano esté diciendo eso, por supuesto que no. No, pero además de eso, señores, su madre lo está diciendo, Alan Yacoy. No, lo está diciendo, y cómo se va a sentir una persona que está atravesando todo esto, deprimido por lo que estoy hablando de sus hijos. Si algo estamos todos de acuerdo aquí, que es una familia en crisis. Y de esa familia en crisis nos vamos para otra familia en crisis, señores. Ya que todavía el paradero de Alejandra Guzmán es incierto, sin embargo, puentes de la capital mexicana han revelado que la roquera se apareció en el hospital para ver a su hija ante la desesperación.